Contábamos, está paralizada por varios sectores el día de hoy, claro, porque se viene más precariedad laboral, más desempleo, eso dicen los obreros y los sindicatos el día de hoy. Así están las calles, por ejemplo, la Marina Mercante va a parar por dos días, desde hoy jueves, exigen la retirada de un plan para la navegación costera, porque esta acabará con muchísimas rutas y por lo tanto puestos de trabajo en el sector, que hoy ya sufre de un 27% de desempleo. También hay huelga de 24 horas en los médicos, el personal de enfermería de todos los hospitales y también empleados públicos. Y el principal sindicato de la empresa estatal de electricidad se suma al apoyo a los trabajadores del metro de la capital, en Atenas. Estos últimos, que hace casi dos semanas que están en huelga, fueron obligados a regresar a sus puestos de trabajo por parte del gobierno, incluso con amenazas. Bueno, pero lejos de levantar esa medida de fuerza, vemos que cada vez más sindicatos, más empleados, se suman al rechazo a las políticas de gobierno. Incluso saben que algunos hicieron una protesta simbólica, tomaron simbólicamente, claro, la oficina del Ministerio del Trabajo. Hay otros de los ciudadanos que se fueron también a la puerta del Ministerio para apoyarlos, todos con el mismo objetivo. No quieren que avance ese plan de gobierno, porque aseguran que lo que se viene es más difícil que la situación actual que vive el pueblo de Grecia. Allí en Grecia está Rodrigo Hernández, nuestro enviado especial también. Rodrigo, ¿cómo está hoy ese país? ¿Qué nos puedes contar? Es una jornada más de paros en Grecia. Parte del sector transporte se ha anunciado huelga, sobre todo en trenes y autobuses, que no circularán no solamente por Atenas, sino prácticamente por todo el país. También el sector de la sanidad ha anunciado paros, serán difíciles los servicios hoy en algunos hospitales de Atenas. Y por último, incluso el sector marítimo ha anunciado que la situación es totalmente crítica. Esta es la dinámica de un país que se ha visto envuelto en una crisis económica y que según los ciudadanos míos están pagándola ellos, cuando la culpa probablemente no sea solamente suya, sino también de los gobiernos, ya no solamente después de este país, sino europeos. Tenemos que recordar que hubo movilizaciones también durante la semana pasada, hubo una huelga de más de ocho días de los trabajadores del metro, que finalmente llegó a su finalización debido a las amenazas constantes del gobierno heleno. Se habló no solamente de reprenderles con sanciones y con despidos, sino también incluso con arrestos. Esto indica, Lourdes, la importancia del sector transportes en un país de servicios. Las huelgas hasta ahora parecían que no estaban dando tanto resultado a los trabajadores, pero en este caso el gobierno ya no solamente griego, sino también las autoridades europeas están muy preocupadas de cómo se puede paralizar el país. Ayer además trabajadores pertenecientes al Partido Comunista intentaron entrar en el Ministerio del Trabajo. Fueron reprendidos por la policía y hubo 40 arrestos. También se espera que hoy haya más movilizaciones y concentraciones y es que en un país donde no ha dejado de aumentar el desempleo y la recesión, la crispación de la mayor parte de los griegos también es enorme, Lourdes. Nosotros estaremos aquí contándoles todo lo que suceda. De momento te devolvimos los micrófonos. Bueno, muchos de los sectores, Rodrigo, que se suman y por supuesto en diferentes emisiones de Telesur Noticias vamos a llevarles la actualización a través de nuestros equipos en Telesur. Bueno, ¿cómo avanza? Cada vez más sectores y el rechazo se sigue aumentando. Se siente en las calles de Grecia.